En este momento te digo que no va a poder aguantar lo que ya está en la duda No va a poder aguantar todo, te digo que King Kong le llega a Macúa Están diciendo que esta chila se evalúa, este güey no es cochila, más bien parece gargantúa Gargantúa, tengo yo mi lema, sabe que yo vengo, te pongo yo el apotema Cada que yo vengo, doy la vuelta en la libreta, cada que yo vengo, yo quita tú te suena Este no es King Kong, para mí no es un problema, si es King Kong Aquí le traje toda una banana extrema Una banana extrema, que te digo que en este momento es él No va a suponer aguantar todo lo que ya está en la vida, te digo que esta fiesta puede ser gran nivel Al final de cuentas es todo lo que puede hacer Voxila viene contigo al resto de Empire State Pobre tiempo con la agilidad y la mentalidad Llega como tuyo y siempre no lo apoyó aquí tan mal Me siento Voxila, pero soy fenomenal Si yo me siento Voxila, el terror parece oriental Parece oriental, la verdad es que yo te gano Y ya me diga que en este momento ya viene mi hermano En este momento les digo, no tallarse las manos Según tú eres confía, pero yo soy un retiniano Retiniano, vaya mi hermano Cada que yo vengo, tengo la rima de clavo Solamente claro, yo te trato, mano mato Cada que yo imparto, te trato de chavo Y checa con esta muy buena rima al precipicio Tú adquieres King Kong, siempre te caes del edificio Del edificio al final de cuentas ya rizo No va a poner a vueltas a todo lo que yo le digo Que en este momento ya llegue el mito Al final de cuentas que no es extinto El oxígeno no sabe, el penejo creo que está extinto El instinto, pero tengo siempre claro esta típica Solamente claro, traje la aida cítrica Solamente tus rimas ya son tan típicas Yo soy un mito y tú un personaje de película Tiempo, este es el primer round El segundo round son otros dos minutos Cuatro por cuatro, pero libre ¿Están listos para esto? ¿Estás listo DJ? Cuando quieras, sube a eso con todo ¡Vámonos y tres! Empieza aquí el término Tengo un coro más Ay, 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 ay Rima con destreza Checa como yo aquí muevo la cabeza A este le dices que es el chamberlain El campista es una putiza Sí, concedeme esta pieza Me ponen esta mierda, pero claro que yo puedo Guay, te dice re, si sé, ni si se le nota el miedo No sé a quién te pareces, pero hoy te desapareces Y aunque tú no creas en Dios, haré que reces el credo Cicel, si tienes miedo Otra rima es apunienda Yo voy a platicar lo que abajo se comenta Se dice que la cruz siempre hay a las tres de libreta Yo te la suelto al instante Y siempre de frente en tu jeta Como te digo, se lo bien que ya cree Que yo me las escribo Ya está chillando el Cicel Que yo me las escribo Si tú te la crees Es el pretexto del mediocre Que no llega a mi nivel A mi nivel fue mi ser Ni siquiera tú lo tienes Por eso es que a mi nivel Nunca lo comprendes No hables de la lucha Si te prendas contra mí Si eres la víctima del martes Y un casado Pues del ring De este ring la verdad que es cagada Sabes que vas perdiendo Se te noten la mirada El grado es de ring Yo ya lo hice tocada Con tocar una máscara Ya es una máscara sagrada Sagrada, pero dictamos Toda la penitencia Lo hago siempre bajo Y yo te pongo referencia Tú haces la voz grande Pa' notar tu presencia Pero si fuera por tus rimas No brilla ni por su ausencia Ni por su ausencia La verdad que es sencilla No dice que me gana Que ya no comilla Cuando tú ya estés muerto Te llevarán en la camilla Pero como sigues vivo Te traigo a pura carrilla Otra vez tu oratorio Eso es lo que me empunda Un pendejo Haciendo pendejas preguntas Psicólogo de mierda No vengas con tu consulta Si no entiendes El justo razonamiento Del pumba La verdad te digo Que llevo matriz Quiere consulta Y yo se la doy gratis Y no va a tener la salida Ya lo volví Loco te doy la terapia De por vida Que se me nota en la mirada Que tal vez voy perdiendo Se me nota en la mirada Fana que vengo fluyendo Por eso es que ganarte Nunca ha sido un buen problema No se me nota en la mirada Sigo yo rapeando las llevas Yo por te digo Que yo ya llevo chupito De esta pequeña tienda Que ni siquiera va a poder Abajar las canciones Tú eres bueno Yo soy bueno Que en las improvisaciones Tienes un muy buen freestyle Pero no acuando tus canciones Tiempo, tiempo, tiempo Y algo que no les había dicho Es que Que falta un tercer round Dígues Solo un menso por favor Para menso, para menso Suelta y compara Si lo sueltas no 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 compara último ruido, por favor ya que se acaba todo ¿estás listo? 8 por 8, 2 minutos empieza, ¿quién terminó? ¿ok? ¿estás listo? suéltame ese ruido ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás seguido de la pierna? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿ok? ¿estás listo? ¿estás listo? 3, 2, 1 ¡Cieco! Como yo te digo que en este momento te clavas ni siquiera vas a poder hacer esto porque en este momento te clavas yo siempre lo pardo dentro de las instrumentales tú estás enamorado pero al perder en las finales que ella no entienda que el trafero nunca se calla no va a poder agotar contigo cuando también yo te digo que también estoy en esta batalla al final de vueltas el sincero ya se me calla tú te llevas excepción y yo me llevo esta medalla la medalla te la llevas bien clavada por tu mano me dice aquí este tipo que se siente reptiliano yo te vendría respeto en tu doble tengo si fueras un MC completo y se te entendiera algo es que la verdad no lo haces tan lecha como yo cada que yo vengo de aquí fluyendo sabes que si siente aquí ni ya te tengo tengo de la rica que ya viene convirtiendo a ver que te mando no para porque si siente de todo un león solamente sabes que yo vengo yo te enseño no aguantas no tengo esta condición esta condición pero te digo que no vas a poco ganas por eso te digo que en este momento yo te presta patos y yo te voy para dos días de la mañana somos reptiliano y aquí nunca me gana soy blanco y ritmo conmiga ni García Márquez me gana García Márquez me gana conmigo pinche idiota ¿acaso no se da cuenta que ya perdió esta idiota? acuérdate acuérdate conmigo tú no sirves para rapear mejor dedícate a las fotos y yo te tomo una fotografía y no tienes corazón de rapper en la radiografía sabes que ya Cicel ya tiene ya esta ironía tú eres un reptiliano hermano es pura teoría no tienes ya la práctica tampoco enseñas nada verás como te enseñes siempre a base de palabras sufriste de doble el comerciana directo de este a mi mano porque tal vez ya cada vez que le arrime la tarima al punto no se les pierde un reptiliano como lo que te digo que al final te esperas que ya viene la plebe no va a poder agotar por eso te digo que en este momento te abierto leves al final de cuentas tú crees que no soy un reptiliano no hay quien es que te lo compruebe yo me falta un cuatro para terminar con este compañero que más que puta alma y corazón le faltan huevos para mi si te veo desde lejos parece que sufres de ego y yo te respetaría esas pinches métricas muy rápidas si no le metieras relleno ¿qué va a pasar aquí jueces? ¿qué sucede aquí? decisiones las puedes hacer 3, 2, 1 reemplica ok como réplica el flow solo yo te llamo yo te rezas con un flor sabes que tú trofiezas ya rapero tropezón aquí ya estás acostumbrada siempre a ser un segundón un segundón que al final de cuentas te digo calma que no va a poder agotar lo que yo te abierto nada y lama compa te digo tú ya manténlo con calma me voy a la nacional y te saludo a la banda me saludas a la banda pero ya no me saludes solo con esta buena puta rima ya se escurre me saludas a la banda si vas tú a la final pero primero me encemea a mi lo siento mi casmar si te voy a vencer la verdad que yo llevo y lleno en este momento que ya es mi terreno tú no vas a perder conmigo porque aquí yo soy más mono eres como esa chiva pues siempre te ponen los cuerdos los cuerdos y luego claro yo me agarro sobre el ruedo y sabes que con ellos yo siempre me largo me hablas de los cuerdos siempre claro yo te gano y estas rimas como de expansión vengo a expandir tu ano tu ano y la verdad que ya es más diferente tu ano pero yo vengo a expandir tu mente siempre te digo que llego se pierde este ruido hago tontos tontos y las madres tu patuto abres tú mi mente pinche idiota como vas a abrir mi mente abre la suya y empieza a cerrar tu boca por eso es que sucede y nada como me estopa este rapelito ya me lo chide en mi sopa el piso y la verdad está cagado en este momento el rapel está tanado dobro la boca pendejo tú ya estás atoradado tú no me ganarías ni que estuviera bordazado bordazado de soldado dijiste que es tu terreno o sea que yo vengo con un estilo mejorado te la trajo mi hermano y luego nos vemos a luego pero claro tu terreno solo es un campo minado como un campo minado pero ya tiene la bacha al final de cuentas con la tina se agacha yo solamente recumo la bacha tú no dejabas nada yo las tramo como Jordan en la cancha como Jordan en la cancha no me esperes la revancha que la verdad tus rimas la verdad no son tan anchas me dice este rapero que es el chica la pacha si con un pinche tan quesito el petejo se empapacha que es el piso de la verdad el cuido el dice eso porque eso ya le pasó algo que ya no son la verdad que ya no fuera siempre te rayamos la cara cuando estás en la peda o en la peda pero siempre suena asistero voy el pinche peda pero yo soy licitero solamente claro te mando yo el agujero yo no fumo bota me fumo tu papel de rapero tu papel de rapero la verdad que me tira al final de cuentas ya siempre te la tiras no sabes ni lo que tú miras dices que sin tiristero eres cuidoso pues solo dices mentira ya se dieron cuenta que solo clava en la última no se nunca lo hace siempre clave en la penúltima en rutina la partida lo hago siempre súbita cada que te falto enseña la rima es mi música todo lo que tengo que te suelto te pasa ni siquiera paso poder apretar lo que te suelto al final de cuentas yo ya vengo ya por la risa que chingando ya me chingaste en la putiza no hay coherencia en lo que tú improvisas viste que ni siquiera en el ritmo te deslizas tú solamente te haces claro que me cague que cada que te la clave claro me cague de risa que me cague de risa y este se muere de hambre a mi como me caga batallar con un cadáver al final de cuentas esto es de normal para ganarse al mil por eso yo si que me voy a la final tiempo esto fue todo San Luis un aplauso para socializar por favor cada uno de los que se inscribieron 98 cabrones y solamente quedaron estos dos que va a pasar